Bienvenidos al canal y vamos con unos trucos para conductores nobeles que se acaban de sacar el carnet y tienen que asegurar su coche o sea, tienen que sacar el seguro para el coche cuando sois nobeles tenéis menos de 25 años o 27 ya dependiendo de la compañía porque cada vez lo suben más o tenéis menos de un año o dos años de carnet o recién sacado o similar os ponen muchas pegas para aseguraros el coche, ¿de acuerdo? entonces, o antiguamente lo que hacían es que simplemente te denegaban a hacerte el seguro pero para evitar hacer denegaciones de seguro lo que hacen es que te pegan un sablazo y al final es como si te dijeran que no porque no te lo puedes permitir entonces, un punto importante es primero de todo ver qué coche vais a comprar, qué coche vais a usar esto es imprescindible, buscar coches con motor muy pequeñito, con muy baja potencia de color claro si es posible, un blanco, evitar los rojos y los negros ya que también es un plus de peligrosidad que en algunas compañías lo tienen en cuenta la potencia lo que os digo lo más bajo posible si realmente necesitáis ahorrar dinero y después vamos con los truquillos hay compañías que os permiten conducir todos los coches que están asegurados en la compañía con que aparezcáis en una póliza, ¿de acuerdo? entonces, para aquellos que os habéis comprado ya un coche potente como me pasó a mí y os pegan un sablazo en el seguro, lo que tenéis que hacer básicamente es buscar una de estas compañías y asegurar el coche a nombre de vuestros padres poner el coche que os compréis, tanto si es potente como si no, a nombre de vuestros padres a ser posible al padre que lleve todos los padres o madre, que lleven los seguros de la casa y que su póliza tenga la mayor antigüedad y bonificación entonces, primero antes de hacer nada consultáis a ver cuál de ellos dos, el padre o la madre tiene la póliza con mayor bonificación bonificación es básicamente los puntos que optan por tener pólizas y después se aplican descuentos a la bota una vez tenéis esto, esta persona, si es vuestro padre o vuestra madre, da igual se le pone en el coche a su nombre una vez tiene el coche a su nombre, vosotros tenéis que aparecer en el seguro como conductor habitual o como conductor siempre que la compañía os lo permita y es la mejor opción, como conductor ocasional entonces, se cogerá como referencia al padre o a la madre se aplicarán las bonificaciones y otros estaréis como conductor ocasional lo que producirá que sea muchísimo más económico hacer el seguro después hay otras compañías, esto lo digo para los que tenéis los coches potentes que permiten que con que aparezcáis en una de todas sus pólizas os permiten llevar todos los coches que estén asegurados con esa compañía eso que quiere decir, que tú te puedes poner en el, si te has comprado un Ferrari por ejemplo, te puedes poner como conductor ocasional en el, sea panda de tu madre o de tu padre que pagarás una miseria, pero como ya apareces en la póliza de esa compañía de seguros y puedes conducir todos los coches de las compañías de seguros o sea, de las compañías de seguros, no, de la compañía de seguros de esta propia compañía, para que me entendáis pues podrás conducir el Ferrari perfectamente aunque no salgas en su póliza pero como es de la misma compañía la que tú apareces en la póliza del Shop Panda pues en este caso te cubrirá si tienes un accidente exactamente igual pero para eso tenéis que consultarlo con las compañías porque hay algunas que tienen esta opción, una cláusula que lo permite pero hay otras que no y estos son un poquito los trucos que hay espero haberos ayudado, suscribiros al canal hay más vídeos de seguros y de negocios y de muchas cosas espero que os haya gustado, dale like